esta mujer se va a distraer en el partido hola bienvenidos a otro video con nosotros con usted Meralda hola hola que tal y de cuando aca tan futbolista usted esta jugando real y que tiene si pero cuando uno tiene afición lastima que no me acordaba que estaba jugando en relación como la camisa que tengo yo ahí yo tengo afición por mi comida pero de allí por un cuarto por la tuya no importa la tuya bueno pues entonces este día decirle que solo yo voy a hacer este videito porque a Ana le importa más comer fútbol así que este día solo voy a brillar yo solo usted va a brillar y si tengo que meter la cara a la cámara pues la meto traigo un chisme de la Maitra por ahí dice que a usted le pusieron los cachos hija que tan cierto es mire en lo que a mi me acontece verdad y Liche no me ha dicho antes que tengo que comer ahí se olvido hasta del partido no mire gente ahora esta es la oportunidad para que Liche no le voy a contar a mi me retrasé 10 minutos 10 minutos ahora porque yo salí temprano verdad cuando estaba la jugada del Real con el Manchester entonces vine yo y por allá dije yo hey bichos no me dan ahí espacio para ir a ver el partido y comer en que estaba pepino y aguacate y nos hartamos si digo una yo llevo tortillas y la madre dijo yo llevo el quesito y llevo el chile y llevo sal y ahí nos reunimos pero eso si a la 1 y media le escribí el del Tuk Tuk y le dije yo a las 2.25 me va a recoger vayame vayame en 5 minutos del parque para abajo llego menos de 5 minutos si no hay tráfico si entonces dije yo llevo en que esto que me a las 2.25 y veo gran poder de Dios pero el primer partido tan socarito porque a las 12 minutos y yo y usted que come de eso no como nada pero no me gusta verdad Meralda ahorita si voy a comer porque estaba apostando yo no comparto eso estaba apostando y te aseguro que por allá si va a ir a pagar y no se le quita la maña no te lo aseguro que por allá si va a ir a pagar pero aquí se hace la socada hasta el 10 pago ahorita pero todas las pichas se van atrás y le voy a pagar algo que todas las pichas le hemos apostado Vicky, Mirna y yo y solo le voy a pagar todo no no es justo y que reúnen los otros y que si van a pagar yo pago pero que me deben a mi que esperan para pagarme las 2 y que me dejo una pichelada una pedida una pedida no, no es que no son de aquí y de donde son? son de allá arriba que no quedaríamos ahí porque dijimos que apostaba un pichelado yo no se no dijimos de a donde bien bien hasta dijeron si dije que aquí estaban mas buenas si ah si dije que aquí estaban mas buenas que miedo me van a estar hablando no se ha tapis la doña Ana voy a estar hablando fuerte si ay me regalaron 5 pesos por mi almuerzo y no basten mas de 5 pesos me canso de pagarte porque ya no me andes cobrando es que esto me dejo los dos va oiga por eso mitad y mitad verdad? si de simple una 25 usted una 25 yo dos 50 va? ah pues entonces aguantate te quedemos a grabar allá no andes reclamando va que aguante va me tienen esperando una semana y no me pagan yo le dije cuando yo tenga dinero te voy a pagar cuando llegue el pago no llego el pago todavía dinero no tengo me dieron 5 pesos pero yo me dijeron un llamado y me dijo hola no esperate y luego llega el pago y ella le hace el sobrecito se lo zampa nos vemos oiga maiza yo no hasta 10 pistas la tengo ya cuando agarra el sobre y le hace y le hace si? si? cuando? el dia del pago todas le hacen así el dia del pago no porque yo me dijeron afuera a ver a ver el dia del pago ajá pero que hemos apostado que te vamos a pagar en el instante ajá si dos chamolladas ah ok bueno dejando una platica por otra verdad eh ahora si vamos a híjole ah si hay andela que lo vamos a chila ay que susto que la vi a partida no pensé que dije comprarlo y sin dinero no que que estábamos diciendo ajá que el su como se llama el suscriptor Anita yo no sé yo no sé en esa tiene que venir aquí en esa tiene que venir aquí en esa tiene que venir aquí en esa tiene que venir en esa tiene que venir y las moneditas abajo creo que venían me dejó monedas verdad Ana si y las boladas no eran para llevar no 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 benito ortega sánchez se llama el detalle es que no vino ve yo ya no se lo puedo estar llevando allá se quedó en el carro pensé que si iba a venir ajá vaya el suscriptor que nos mandó los 28 25 se llama ajá benito ortega sánchez gracias que él es un mexicano que nos envió para la vaya a hablarle que se vea tomárselo gracias a él bueno gracias a él pero nosotros con amaitra queríamos minuta de pepino entonces nosotros pedimos minuta de pepino con amaitra así que muchísimas gracias por ahí por las chamoyadas que nos envió verdad pero como nosotros nos envió un poquito más de lo que ven las chamoyadas decidimos pedir una para nosotros así que pues que el instituto se lo bendiga y se lo multiplique gracias por el apoyo gracias por estar nos viendo porque dice que no se pede a cada video que subimos nosotros ah de verdad gracias gracias por mirarnos de verdad así gracias por el apoyo que nos ha quedado y no 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 me me pudo las nalgas mire en el video no salió pero yo sentí el dedo en las nalgas así de mentido si ve y usted me cree usted me cree capaz de aquí quedó grabado si ahí quedó grabado donde salió la mano quedó grabado porque vean yo quería ver si te desinflabas breve o que no miren me está viendo gordo y panzona está viendo si que la primera que hicieron desimplar alito me desimplaron miren gracias a dios miren gracias a dios miren gracias a dios psss pues si yo gracias a dios doy fíjense que está engordado en estos meses he usado más no yo también porque saben que porque yo si está viendo una foto más grande que miraba más delgadita yo me miraba más delgadita pero sin nalgas solo con el hoyo y así no tiene que ver donde palmeyes este es lo importante es lo importante es lo que yo tampoco maita tiene que ver donde palmeyes y toquen no solo el hoyo eso no es tan importante oye esmeralda que decir para ustedes ¿importante el hoyo o donde toquen? tiene que ver de todo un poquito vaya dios maita no solo el hoyo porque yo me estaba que nalgas fachas estaba yo aunque tengo nalgas y tengo panza el que la ame la va a querer como ustedes si porque también aunque tengo nalgas y tengo panza fíjense en aquel entonces no tenía panza el problema es que te voy a decir algo que cuando te dicen que te aman al principio te te quedan casi como estaba y después te van poniendo esto no me gusta si pero ya saben que ya saben que yo ya se les acabo su gorda ya hoy se va a poner flaca después de los cachos no los cachos me dan más fuerza para ir luchando por mi relación jajaja no lo que les quiero decir que ahí anduve averiguando dicen que hay unas inyecciones para rebajar de peso no Briana yo tampoco se esta loca y yo ya estoy harta de que todo su escritora me digan que estoy gorda panzona así que me voy a poner en inyecciones para rebajar por las buenas y por las malas pero voy a rebajar y después vuela vuela jajaja mira maitra si vos me pones una pinta con una piel a la hora que este norteando y me voy es tu culpa jajaja es mi culpa es tu culpa es tu culpa y se aposto que nos mando eso esta bien rico y tu por el partido que apostaste 5 horas de su cusa no te interesa va pero 5 minutos le agregaron espereme espereme ya vengo descuento maitra descuento una 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 y 5 minutos le agregaron 5 pesos que le va a descontar a ella paselos a mi sobre por favor porque me van a descontar porque te va de aquí para ir a ver el partido verdad maitra yo no puedo recoger eso y porque cuando la maitra ves el teléfono y no la des cuenta ah ah no si me van a descontar que me descuenten a ella también que es el tiro de esquina mancha el tiro de esquina venga el tiro de esquina venga el tiro de esquina uy 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 ya se harina ya se harina ya se harina ¿le hace? no ves que ya se haya ido de meter otro yo no había visto otra loca como bola Ese es fanatismo, Anita. No, eso ya. Son cinco horas de pupusa, Maite. Estoy pobre ahorita. Las quiero para el fin de semana. El día de pago ya debe pupusa y... Y una Michelangelo. El viernes las vamos a ir a pagar. Sí. Maite, me prestas porque las nalgas no me las quisieron comprar. Yo te dije que yo sabía que él te las pagó. No, no, gracias. No, gracias, no, gracias. Tú no querés venderlas, no querés pagar. Uno a uno quedó el Real como el Manchester. No terminó. Entonces no hay pupusas. Uno a uno. Hay que estar más por la liga. Ayer llegó. Ya era el segundo tiempo. Ya terminó el segundo tiempo. O sea, ya volviste a terminar el partido. Sí. Entonces nadie ganó pupusas. O sea que ya te vas a estar aquí, hasta aquí ya. Haciendo el video, ya no te vas a estar levantando. Esperate porque no sé si van ahorita a los penaltis. Que va uno a uno. Te amo. Te amo. Pero lo que queda es uno a uno. A mí para hacerle un ensayo al fútbol, no... Sí puedo mirarlo, pero no es a lo que me... No sé, nunca he tenido eso. Ni a mí. Ni a mí. A mí me dicen ahora. 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 ¿Por qué lo estás viendo? Cuando apoyan el partido, es el partido honestamente. Es el que no estén. Haciendo los jugadores. Hace falta porque sí, ¿verdad? Los mejores que estaban. Además, todos son mejores. Simplemente que cada quien con su... Imagínense que el Barcelona jugó ayer. Después de que iba 4 a 0. Lo dejaron bien papeado. Simplemente ganaron uno a uno. Quedan ahorita. Y mi hija que gritaba como que era loca. Y yo, ¡Cállate! Y yo, ¡Ahhh! Con la gaspillada. Y bueno, pues gente... Con la gaspillada, dale huyendo. Aquí están las chamoyadas y las minutas de las chicas. Y gracias al suscriptor que nos las mandó. Saludos y bendiciones. Gracias.